Cuando fuimos al puerto de Tuxpan en nuestro viaje anterior ocupamos la carretera Poza Rica Casones en esta ocasión cuando iremos a la capital Veracruzana llamada Jalapa de Enriquez o también renombrada la Ciudad de las Flores o Atenas Veracruzana la usaremos también así que vamos allá Un dato curioso sobre nuestra capital Veracruzana es de que fue fundada allá por los años 1300 por cuatro barrios de diferentes culturas los cuales son la primera siendo Xalitik que lleva por nombre al castellano en la arena el segundo es Chacapan que quiere decir río de los desperdicios el tercero Tecuanapan río de las Fieras y el cuarto y último Tlalnecapan pasando los años se unieron esos cuatro barrios y dando el nombre a uno solo llamado Xalapan que quiere decir manantial en la arena Red Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la de la derecha es la de Toto Moscle, que te lleva a Veracruz por la Vía Libre, pasando por Gutiérrez Zamora, Nautla, Emilio Carranza Vega de la Torre, Laguna Verde y otros municipios a conectar a Cardel. También conocida como la Ruta Costera del Golfo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.